La mejor manera de decidir estas cosas es con piedra, papel o tijeras. Disculpen, no me molestaría sentarme en... No, Whis. Hay que ser justos. Muy bien, Aqua. ¿Quieres jugar? Prepárense. ¡Piedra, papel o tijeras! Creo que me salvé. ¡Espera! No dijimos que sería por eliminación. Jugaremos los cinco hasta que quede claro quién es el perdedor. ¿Y si solo te enfrentas a mí? Jugaremos tres veces y si ganas una sola vez, me voy a sentar en la parte de atrás. ¿Es en serio? Sí. ¿Sabes algo de probabilidades? Sí. ¡Es casi imposible que puedas ganar tres veces seguidas! Nunca he perdido en este juego. ¡Ay, es extraño! ¡Demasiado extraño! ¡Hiciste trampa, ¿no? ¡De nuevo, otra vez! ¿Lo dices en serio? Será la última. ¡Aceptaste! ¡Que conste que aceptaste! No sé cómo haces trampa, pero si estamos actuando de esa forma, yo también tengo mis trucos. Bendición. ¡Qué ruineres! ¡Mejoraste tu suerte con magia! La suerte también es una aptitud. Solo la reforcé con otra aptitud. Bien, empecemos. ¿Piedra, papel o tijeras? ¿Pero por qué? Ni siquiera cuando era tan solo un niño perdí en este juego. ¡Cobarde! ¿Qué dices? ¡Ese es injusto! ¡Es trampa! ¡Es un poder tramposo! ¡Naciste con un poder especial! ¡Eso anula la necesidad de la generosa ayuda que te he proporcionado! ¡Mátame de vuelta! ¡Envíame al reino celestial sucio tramposo! ¡Escucha, grosera! ¿Dices que mi poder es ganar en un juego de niños? ¿Eres tonta? ¿Cómo me ayudaría a vencer eso a los monstruos? ¡Pero es trampa! Y lo que más me molesta es que describieras lo que haces como generosa ayuda. ¿Lo dices en serio? ¿Qué tiene de generosa? Si pudiera cambiarte por un poder especial, ¡lo habría hecho hace mucho! ¡Escucha, grosera!